Volvemos al plano bélico para ocuparnos ahora de la otra guerra, aquella que está situada en Ucrania por efecto de la invasión rusa hace ya casi 600 días. Y vamos precisamente a compartir imágenes de esta guerra, donde aquí apreciamos como soldados ucranianos realizan ejercicios de combate. Aquí estamos observando el manejo de los famosos tanques Patriot y también de qué manera saltan y disparan con sus rifles objetivos. Pasamos al siguiente video, siguientes imágenes, donde vamos a observar como a través de los drones Ucrania destruye barcos rusos en el río Dnieper. Dos embarcaciones rusas fueron hundidas, también cayeron varios soldados en estas dramáticas imágenes que fueron difundidas en las últimas horas por Ucrania. ¡Gracias!